hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos nuevamente a su canal de filósofos 777 y quiero decirles el día de hoy que el reloj de nicolás maduro está marcando cada vez más el tic tac si señoras y señores hay una cuenta regresiva para la decisión de la corte penal internacional sobre nicolás maduro se acerca a su fin si mi gente linda junio marca un mes decisivo para el régimen de caracas pues pronto se conocerá si se envía a nicolás maduro a la corte penal internacional el camino de nicolás maduro parece que finalmente lo llevará hasta la corte penal internacional antes de que termine el mes de junio estamos a días de que esto llegue a su final la fiscal de esa instancia internacional fatou benzouda se pronunciará sobre el caso venezolano muy pero muy pronto el viernes pasado benzouda ratificó que el caso de venezuela está cumpliendo con la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar además aseguró que el proceso tiene avances significativos que espera pronto dar a conocer el 15 de junio finaliza el mandato de la fiscal y el probable pronunciamiento sobre la investigación a maduro podría darse el próximo 9 de junio mientras tanto la exfiscal venezolana luisa ortega díaz adelanta que el dictador venezolano si será investigado por la corte penal internacional esto lo convertiría en el primer jefe de estado en ejercicio aunque de facto en ser llevado a la haya la declaración de fatou benzouda y las pruebas que consigne en la corte penal internacional confirmarán que habrá justicia dijo ortega la exfiscal fue durante años la abanderada de la persecución chavista en el año 2017 rompió relaciones con el régimen de maduro y se fue al exilio el pronunciamiento de la fiscal benzouda es la clave para saber cómo sigue este proceso entonces se sabrá si la fase de examen preliminar cambia de instancia y lo que viene es una apertura formal de investigación preliminar en ese punto se inicia un juicio contra toda la cúpula chavista en consecuencia la presión internacional se arreciaría benzouda está centrada en investigar la represión y los crímenes de lesa humanidad ocurridos a partir de abril de 2017 en diciembre el informe anual de la fiscal acercaba al régimen de maduro a una posible investigación por crímenes de lesa humanidad según ese reporte al menos desde abril de 2017 autoridades civiles miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad adelantándose a los hechos el fiscal chavista taré william sahab mejor conocido como la loca de los mil tatuajes acusó a benzouda de no cooperar y de negarle al chavismo el derecho a la defensa ese fue el último intento del chavismo por desprestigiar la investigación en una rueda de prensa a un nervioso sahab dijo que en varias ocasiones han invitado a la fiscal de la corte penal internacional a que venga venezuela pero las convocatorias fueron ignoradas por benzouda estamos solicitando a la corte penal internacional que nos den un trato igualitario y que estos informes que hemos entregado sean leídos y evaluados dijo la loca de los mil tatuajes además sahab fustigó lo que a su criterio es un silencio por parte de la corte como puede existir una colaboración cuando el caso venezolano se entregan informes recurrentemente y en el otro lado en la fiscalía de la corte penal internacional hay un silencio de lo que se ha entregado se quejó sahab sin embargo la fiscal benzouda rechazó las declaraciones de la loca de los mil tatuajes alex sahab y desestimó cualquier acusación contra el proceder de su oficina con total respeto eso es incorrecto mi oficina se ha comprometido extensivamente con venezuela incluso con la más alta autoridad dijo la fiscal en una entrevista con france 24 bien qué opinan ustedes al respecto me gustaría conocer tu opinión un abrazo no te costillas regálame un like y si no te has suscrito al canal suscríbete no olvides seguir mis dos páginas web filosofos777.com y enfoque global tv.com y y y y y y y